Pedro Pascal cayó rendido ante los gestos de una diosa. Esta actriz lo ayudó en su momento de mayor necesidad y su relación ha superado más obstáculos de los que imaginas. Años antes de que lo consideraran para grandes papeles en las pantallas, Pedro conoció a una mujer que tenía los mismos sueños que él, y eso los llevó a conectar de inmediato. Durante la década de los 90, Sarah Paulson vivía en Nueva York intentando llamar la atención en todos los castings. Cuando conoció a Pedro, quien recién llegaba a la ciudad, para estudiar artes dramáticas. Sarah se ganó el corazón de Pedro con un simple gesto. Tuve mucha suerte porque mi primera amiga en la universidad fue a la escuela con Sarah, y entonces su grupo de amigos me adoptó. Comenzaron a salir con su grupo de amigos, y se dieron cuenta que compartían muchos intereses. Y antes de tener sus primeros trabajos importantes, vivieron momentos tan angustiantes como alocados en las calles de la ciudad. En retrospectiva, ese fue nuestro primer paso hacia la amistad. Correr por la quinta avenida y casi ser arrollados por un taxi, fue un milagro que sobreviviéramos. Cuando pienso en las locuras y cosas que hicimos, la forma en que nos comportábamos ni siquiera sé cómo llegamos a la mañana siguiente. Cuando su relación ya era lo suficientemente fuerte, sus caminos se separaron por cuestiones de trabajo. Pero ni siquiera la distancia fue un impedimento para que siguieran siendo amigos. Sarah empezó a tener más oportunidades en Los Ángeles, mientras Pedro seguía abriendo ese paso en Nueva York. Creo que pasamos por un periodo en el que dejamos de hablarnos como antes. Entramos en un segundo capítulo de nuestra amistad en el que nos aferramos el uno al otro y no nos hemos soltado. Ambos estaban convencidos del gran talento del otro y se apoyaban en todos sus proyectos, por pequeños que fueran. Cuando empezaron a llamar la atención en las pantallas, era común que se encontraran en eventos y premiaciones, por lo que en una ocasión asistieron juntos a una gala de 2016, lo que desató rumores de una posible relación. Ella ya era reconocida como la estrella de American Horror Story, y él había sorprendido como Oberyn Martell en Game of Thrones. Aunque para el mundo eran una pareja perfecta, ellos nunca se interesaron en tener un vínculo romántico. Para Pedro, Sarah siempre ha sido una diosa. Y luego de 30 años, siguen siendo esos grandes amigos que se dieron una oportunidad cuando eran adolescentes en Nueva York. Hoy se apoyan en su momento de más éxito, y son la prueba de que el lazo más especial se puede encontrar en el momento menos esperado. Las amistades duraderas y en constante evolución se sienten particularmente conmovedoras en estos días. Te quiero hoy y siempre. ¿Qué te parece lo que vivieron Pedro Pascal y Sarah Paulson? ¿Has tenido una amistad tan especial como la suya?